¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que voy a hacer una cosa que tenía muchísimas ganas y es el láser. Y es que es un rollo estar depilándose todo el rato. Entonces las zonas que me haga el láser después de unas sesiones no voy a tener pelo. Siempre me ha dado un poquito de miedo, la verdad me ha costado dar el paso, pero Happy Láser me ha dado muchísima confianza, han sido súper simpáticos y pues, bueno, me ha animado. Encima he conseguido un código de descuento para vosotros, mirad, lo voy a buscar aquí, así os lo digo bien. El código de descuento es Happy Silvia 55, tiene un 55% de descuento en la compra de sesiones de cualquier zona. Y pues nada, que todavía no me lo he hecho y ya os lo recomiendo porque sé que voy a salir súper contenta. Entra a su Instagram que es happy.laser y pone la depilación sin dolor, permanente, rápida, indolora, todo el año, para todo tipo de pieles, hasta bronceadas, es una fantasía. Así que bueno, ahora me voy a duchar, me voy a depilar con cuchilla las partes que me voy a hacer, que son las axilas, las ingles y las piernas. Y pues nada, ya vamos para allá. Ya me duché, ya me depilé, ya me vestí, acabo de ir a pilates y pues ahora estoy yendo con mi mami. Saluda. A Happy Láser. Tengo ganas. Sí. Pero a la vez estoy un poquillo nerviosa como es la primera vez. Mirad, qué bien. ¿Tú te la has hecho alguna vez? Sí, empecé a hacérmelo pero no seguí las cosas que pasan, que te lías con el trabajo, esto, lo otro y al final dejas de ir. Pero tengo que volver porque, por ejemplo, tu tía lo tiene hecho en todo el cuerpo y está súper contenta. Mami, pero vas a volver con mi código de descuento, ¿no? Por supuesto que sí, yo voy a hacer tu código de descuento y voy a ir a Happy Láser. Eso, eso. Y la hermana también quiere. Así que espero que vosotros también, ¿eh, mi Silvita? Bueno, pues ya estamos llegando. Ya estamos. Vamos. ¿Las has hecho enteramente todo lo que tú lo haces? No, en la primera vez. Perfecto. Lo único que tienes que sentir es eso, un pequeño coquillo. Si notaras algo más, me avisas, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Descubra la mano. Exacto, muy bien. Lo que se escucha son los pelitos, ¿vale? Solo necesitamos poner al micro pasado. ¿Qué tal? Bien. Vamos a hacer la brazita. ¿Qué tal si viene aquí, no? Muy bien. Eso es solamente una especie de silvada y más mal. ¿Qué te parece? Bueno, venía un poco asustada, pero yo creo que ya se la ha quitado miedo. Nada. 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 Voy a ponerle un poco de pecho a lo voy, ¿vale? Ya voy a pasar los brazos. Vamos a esperar a la isle, ¿vale? Vamos a esperar. No tienes que pensar que te encanta mi look, mi corazón se agranda cuando lees mi buque. Sois mi vida, sois sincera con lo que decís normal que os quiera. Gracias, por seguirme, gracias por dar la like. No te vayas, te necesito. You are my life, you are my life. Gracias por seguirme, gracias por darle a like Juntos somos un equipo, you are my life, you are my life Hago mis vídeos con el corazón, todos sabéis que os quiero un montón Siento que estáis cerca de mí, aunque no cabemos somos mogollón Hago mis locuras por veros feliz, os imagino hasta como sonreís No sé qué haría sin vosotros, me hacéis sentir mucho más que free Cuando me dices que te enamoras o que eres mi fan número uno Que sepas que eres lo que más mola y que como tú no hay ninguno Cuando me dices que canto bien, que soy pequeña pero muy grande Me alucino, ¿sabéis por qué? Porque sin ti yo no soy nadie Silvia Sánchez Gracias por seguirme, gracias por darle a like No te vayas, me necesito, you are my life, you are my life Gracias por seguirme, gracias por darle a like Juntos somos un equipo, you are my life, you are my life Vamos a pasar a la otra, ¿vale? Acerca un poco de la pierna, por favor Ah, sí ¿Está cómoda así ya? Sí, sí ¿Qué tal, bien? Sí, yo creo que quería que no dormía Pues genial Tengo muchos clientes que se quedan dormidos, ¿eh? Voy a hacer la primera Verano Burane Oh uy, voy a hacer una cura de vaca Noض confidentemente, creo que pasó Silvia, ¿qué tal? Muy bien ¿Qué tal la experiencia? Muy bien ¿Te ha olido? No ¿No? ¿Qué has sentido? Como... Como cosquillito, como calambrito Pero no duele Bueno, Silvia, ¿qué te van a hacer ahora? Un masajito ¿Con qué? Ah, no, de verdad, ¿no? Claro Eso es ¿Qué tal, bien? Bien Hoy la ducha es fresquita, ¿vale? Y estos días hidratamos bastante la zona Aunque tú tienes la piel bastante hidratante Ya te puedes decir, sí, sí Bueno, mis Silvisa, ya llegué a casa Como veis, ya estoy con el pijama y todo Ya es tarde Me estoy viendo aquí con mi hermana La reina del espejo Me la estoy empezando Y pues, eh, nada Empezando capítulo 18, ¿no? Pero porque nos vemos un montón de capítulos diarios En realidad empezamos a lleno Bueno, que nada Que quería definir ya este vídeo Que me ha encantado el láser Me encuentro súper bien Vamos, estoy súper contenta de haberme lo hecho Os lo recomiendo muchísimo No olvidéis utilizar, si veis allí Que es el mejor sitio Porque depilación sin dolor Es para todo tipo de pieles La chica es súper simpática O sea, tenéis que ir a Happy Laser No olvidéis utilizar mi código de descuento Que tenéis un 55% de descuento O sea, lo tenéis que aprovechar Es Happy Silvia 55, ¿ok? Te ahorras más de la mitad de lo que cuesta O sea, mami, ¿a qué es un ofertón? ¿A que sí, mami? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Enséñalo, enséñalo ¿Qué se me ha antojado? ¿Qué se me ha antojado? Después de cenar y todo Plátano con Nutella Bueno, ahora sí que se despide el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Y suscribíos, darle a like Besitos